La esperanza Canzo de tenerte en mis brazos Y la luna acariciándome Te espero Como imaginar Esperanza La música es mi camino y Estoy segura Lo vamos a ver Esperanza 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 Porque tengo esperanza Y solo sonidos liberales Lo vamos Esperanza 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 ¡Suscríbete! Esperanza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.